Cuando lo que otros hacen te indigna y te escandaliza, pero cuando tú haces exactamente eso mismo, o incluso algo peor, pero se te hace normal o lo justificas, a eso se le llama asustarse de la mortaja, pero abrazarse del muerto. Y un ejemplo de esto lo tenemos todos los días en esa gente que se indigna ante la injusticia como todo un paladín, pero a él nadie le hace ver las injusticias que comete, incluso sin darse cuenta. Aquellos que pegan el grito en el cielo se indignan tanto contra las faltas, contra la moral, mientras las hagan los demás, mientras las hagan los jóvenes, pero si él las hace, es que soy humano, es que la carne es débil y bueno. Aquellos que se enfurecen, que haya políticos corruptos, pero si ellos ven la oportunidad de ahí un trato abajo de la mesa, de evadir esto, de alterar esto otro, pues es que si no, no se puede salir adelante en este país. Eso es, asustarse de la mortaja, pero abrazarse del muerto. ¿Conoces a alguien con actitudes semejantes? Pues un ejemplo lo tenemos en la primera lectura de hoy, con el rey David, a quien el profeta Natán le cuenta una historia. La historia de un hombre rico, que tenía muchas cabezas de ganado, pero cuando le llegó una visita, no, yo no quiero sacrificar a ninguna de mis reces para agasajar al invitado. Entonces ve que un hombre pobre tiene una sola ovejita, una ovejita que quería mucho, que la crió desde chiquita, que la quería casi como una hija. Se le hizo fácil para no sacrificar ninguna de sus muchas reces, quitarle a aquel pobre la única ovejita que tenía. Y le pregunta el profeta al rey, ¿qué opinas de esta historia? Y el rey indignadísimo, es que como es posible, pero qué tipo tan ruin, tan canalla, tan miserable, merece que pague cuatro veces más de lo que le quitó a aquel pobre. Y el rey David no se estaba dando cuenta de que esa historia era sólo una alegoría de lo que él había hecho. Aquel hombre rico era él mismo que había hecho una infame acción. Que él siendo rey y teniendo como diez esposas y otro tanto de concubinas, ah no, tuvo que allegarse con la única esposa de uno de sus hombres más leales, y se dio su capricho, pero se embaraza, entonces termina haciendo que mataran a aquel hombre que solamente le fue fiel, para tapar su pecado. Y es así como el rey David cae en ese profundo arrepentimiento, que cuando lo vemos en los demás nos indigna, pero cuando lo hacemos nosotros mismos nos justificamos. ¿Por qué? ¿A ti te pasa lo mismo? ¿Que también tienes que hacerte el indignado cuando sabes de las malas acciones de otros? ¿Cuando sabes que tú estás haciendo lo mismo o cosas peores que parece que te están diciendo hoy ahí te hablan y tú en lo oculto ahí te lo estás guardando? Bueno, pues el vernos reflejados en los demás que también nos ayude a caer en la cuenta de cuánto nosotros necesitamos ser jueces menos duros para los demás y empezar por nosotros mismos. Pero si se trata de identificarse con historias, hoy que el Evangelio nos habla de aquel pasaje en el que los discípulos iban, contra viento y marea en su frágil barca que amenazaba con hundirse, y Jesús iba dormido ahí como si nada pasara, y los discípulos ya desesperados le reprochan, señores que no te importa que nos hundamos, tal vez te identificas porque pasas por esta situación en este mismo instante. Sientes que todo se derrumba, sientes que todo se hunde, enfermedades por aquí, problemas económicos por allá, tu familia, tu matrimonio se desintegra y todo parece ir de mal en peor, y con justa razón le preguntas al Señor, a quien tantas veces has invocado, señores que no te importa que nos hundamos, estás en esa parte del pasaje justo antes de que el Señor se manifieste poderosamente y con una orden calle la furia de los vientos. Es un instante, que te parece una eternidad, pero es un instante, así que hoy identifícate con ellos, que también te sientes desesperado por creer que Dios duerme, que Dios te ignora, pero confía, Él actuará maravillosamente y le darás gloria por su gran poder y misericordia. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.